La Izquierda Diario está recorriendo los principales puntos de la ciudad para ver cómo ha repercutido el paro nacional. Estamos en Retiro, en frente de la estación de la línea Mitre y nos encontramos con una situación idéntica a la de Constitución. El paro se siente y no hay absolutamente nadie. Estamos en Once, terminando nuestro recorrido. Volvemos a ver la misma postal que vimos en Retiro, que vimos en Constitución. No hay nadie.